hola qué tal amigos hoy vamos a volver al pasado así como lo oyen tíos y a nadie me respeta ni porque ando con un bastón de poli y una moto de polio sea como que no soy nadie y todo el mundo se queda como que hoy vamos a jugar gta pero no las 5 milado ni la 4 vamos a jugar grande fau o sea san andrea mi gente vamos a san andrea ya que mi pc en verdad es una hostia y solamente voy a jugar san andrea hasta que pueda comprarme otra pc así que muchos de ustedes que hayan jugado san andrea san andrea este se van a curar un montón y espero que ustedes me dejen acá abajo en los comentarios los trucos de los que yo todavía no sé y no me acuerdo si recuerdo muy bien que hacíamos un montón de clave para tener almas y todo y también hay misiones que hacíamos en los club de nintendo que eran bien chévere en verdad bueno hoy vamos a joder a la policía a ver si podemos sobrevivir a cinco estrellas yo no aguantaba mucho yo lo más que se supone sobrevivir fueron tres o cuatro pero vamos a ver si en esta ocasión podemos joder a la poli y pasar un buen rato así que vengan mi gente vamos a curarnos con san andrea déjenme acá abajo los trucos que ustedes se sepan donde está la moto que no sé muy bien eso lo vamos a encontrar en otro vídeo pero nos vamos allá así que vamos a darle a ver cómo nos ven esto bien mi gente y ya estamos entrando al juego me lo tuve que descargar y como ustedes ven ahí aparece activar windows o sea obviamente estoy totalmente jodido tíos en verdad estoy jodido así que necesito ayuda necesito plata y necesito hacer contenido no y esta ocasión venimos a hacer plata mi gente nada de que dejó y venimos a hacer plata como ustedes saben la intro normal de la san andrés vamos a darle a ver qué es lo que le voy a quitar lento porque ustedes ya más o menos se lo saben verdad mola me gusta mucho porque mola me recuerda mucho cuando yo jugaba y vamos a ver aquí tenemos la bici y creo que donde tomamos la bici es aquí ok modifica un poco los controles porque cuando uno lo descarga la pc salen inverso así que yo tuve que modificarlo un poco pero se ve muy bien ahí bien vamos a ver vamos a ver si encontramos a un poli para de una subirlo a las estrellas y ver si aguantamos antes de vamos a una calibra y está veamos una calibra y está que yo yo me acuerdo de donde yo traba el club yo duraba hasta media hora va calibrando y andando en moto en la ciudad entera vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuánta esquina yo le puedo dar en una goma vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay 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 demasiado duro así mismo en vida real yo calibro un chin de bicicleta en lo que yo no me arriesgo mucho en los motores o cuánto nos ganamos sin bajar el pie ay 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 la crema que duro que duro mira ahí la puerta a la manzana en una goma en la crema que duro mira ahí miren un poli allí bueno nos ganamos 82 vamos a ver si podemos agarrar este poli que está aquí nos ganamos 82 dólares mi gente vamos a ver si podemos joder este poli que está aquí presta me book el hueso pero que pecosas bueno dale ya una moto en la creta esperate 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 vean el poli hay moto vean el poli vamos a joder un poco al poli me cago en la puta me cago gente que no se maneja coge la moto ahí y casi 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 me pilla el poli tranquilo tío tranquilo tranquilo vamos a manejar ahora parece que el poli que iba en moto al lado mío se hizo el loco y me dejó vamos a ver vamos a ver cuántas estrellas podemos aguantar uy pero esta cita chula ven esta moto se parqueó creo que se parqueó aquí vamos a ver si se parqueó vamos a ver ahorita le hacemos con lo del poli y qué raro que todavía no ha venido la policía por mí sé que sólo tenemos una estrella pero en esta moto está muy guay y con estos gráficos de 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 3 fps no digo yo que eso vaya bgb pero bueno vamos a ver mire acá está la moto es una atrocidad acerca de al lado del de la policía pero el de la policía está bien cool también a ver déjenme ustedes ahí en los comentarios ahí vamos a hacer un verso entre esta moto y la de los polis cuál está más cabalón a del lado me gusta más la de los polis porque parece a mi equipo está tirando humo y como sabe cuatro tiempo dos tiempos que diga como prender esta vez hasta con música y de todo ahí está tirando humo también está tirando humo yo pensaba que era porque que era todo tiempo vamos a llevar la moto antes de que no bajen la otra estrella y vamos a lo que venimos vamos a ver cuánto aguantamos sin pistola huyendo solamente de la policía tíos vamos a ver qué tal recordarles a que se suscriban y esperen 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 no me lo puedo creer y esta es la rampa que solíamos saltar vean 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 uno viene corriendo a todo lo que da o sea uno viene rapidísimo se sube por aquí y se sube por aquí y da un salto épico vamos a intentar lo vamos a intentarlo ya que estamos aquí recordando te vete en que te caes muy rápido recordando te vete no vamos a ver vamos a intentarlo vamos a dar un salto ver ella me quitaron hasta la estrella de la policía que tenía vamos a buscar más ahora vamos a buscar ahora pero bien lo que vamos a hacer ahora es hay que que estos tigres me quieren joder también no puedo creer estos tigres me quieren joder sí sí me quieren joder me quieren joder me cago miren si vienen detrás de mí que dicen estos huey yo sólo quiero saltar la pinche rapa déjenme tranquilos déjenme vienen por mí ven wey me cago en la puta estos huey me van a matar mira cabrón ve tú que tú eres que tiene la pistola me van a matar me van a matar en la creta dale golpe dale a este que tiene la pistola mierda me va a matar me va a matar me va me mato wey me mato no tuve ni que correr de la policía tío me acaba de matar me acaba de matar no lo puedo creer vamos a ver vamos a hacerlo otra vez y esta vez nos vamos a dedicar a la policía en total ok vamos allá esperemos a que cargue un poco en esta ocasión nos encargue en esta ocasión nos cargamos la poli porque nos las cargamos queremos ver cuánto duramos si podemos superar las cinco estrellas vamos a ver aquí hay un huey con una moto de una vamos a ver si apretame esa moto si se la quitamos en esta música para mesa música no quiero música hay que rase muy buena la música muy buena jazz ok off radio ya apagamos la radio vamos a ver si encontremos a unos poli tenemos que hacer unos delitos unos delitos para que los polis nos vengan a coger que te caes muy rápido tío vamos a ver aquí hay un poli ok tenemos un poli ahí ven ven ya tenemos una estrella por golpear el poli vamos a ver si me golpea pues si me golpeó y me golpeó dame la pistola que es lo que quiero aunque ya tenemos una estrella y aún no nos han venido a coger tenemos una estrella y por aquí hay un huey de acá vamos a matar este tipo me pasó por arriba tío que no se muere que no se muere nada nada tenemos una sola estrella y un poli muerto dónde está el poli muerto aquí está el poli muerto vamos a ver cuánto tiempo tardan en venir los demás pero me voy a llevar me voy a llevar voy a llevar la moto del poli para que se haga un poquito más intenso aunque si yo quiero estrellas solamente tengo que dispararle a todos a ver a ven puta hoy voy aquí todo 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 el mundo me hace daño nadie me respeta ni porque ando con un bastón de poli y una moto de poli o sea como que no soy nadie y todo el mundo se queda como que muerto cabrón ahora si me respetan todos se van todos se van vamos a ver este está muertito y necesitamos hacer caos para que venga la poli venga señora y todos se vuelven locos que lo que es tío sube la mano como usted llama acaba de caer tío acaba de caer tío estoy por acá robando dinero y matando gente como que nada es nada y nadie viene a pararme las bolas los policías están tienen que estar en una esquina fumando los poli que no han venido wey tío y tú sube la mano así como lo guardia ahora duerme como te vas a dormir tan rápido no veo no veo no veo señal de policía aquí así que he matado ya cinco personas y no han venido los pinche polis los policías tienen que estar en una esquina por ahí fumándose un batecito que no han venido a joderme y apagamos la radio porque odio la radio prefiero youtube ay wey mira ah pues ella es una mala ella es una mala que viene a buscar su radio su carro a ver creo que no me van a creo que no me van a llamar polis porque men he matado un montón de personas y nadie ha venido por mí no comprendo que está pasando aquí los policías están descansando ah pero la gente anda chuki esta pana como así y esta es para que este es para yo comérmela eh este es para yo comérmela este es para yo comérmela este es para yo comérmela vete a dormir también vete a dormir tú no eres mala tú no eres una mala eh matona dónde tú estás ahí como tú querías ahí quédate a dormir ahí a dormir ahí ahí me voy venga seguimos jodiendo a la gente a ver si nos suben estrellas quiero estrellas que te da dame estrellas necesito policías necesito adrenalina y ahí la pinche de radio que pasó tío solo quiero oírme ok ah pero la gente anda en problema aquí en en problema que anda la gente vamos a ver vamos a ver vayan ni los carros de la de mi fuertespeed miren ni los carros de mi fuertespeed porque este chi llama que un carro de mi fuertespeed para tragueo vamos a ver vamos a ver si podemos hacer un poquito más de caos porque la policía no aparece en parte ahí aquí hay otro poli aquí hay otro poli ya tenemos dos estrellas ya tenemos dos estrellas vea acá tío vea acá ven tío ay me va a piar me va a piar me va a piar del carro me va a piar mi esquina me ha piado del pinche carro parate 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 corre tío ya empezó la movie y este pana con esa pistola disparándome y este tigre con esa pistola mira muchacho tú estás loco muérete 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 creo que tú me estás disparando mier que nada me acaban de matar otra vez oigan si no aparece un pinche hippie aparece una tía con un bate a formar el carro más de lo normal vean tío y es que no puedo así solo llegamos a dos estrellas a dos estrellas pero 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 no pude ni salir no pude ni salir no pude ni salir no pude ni salir o sea me quedé atascado ahí y eso o sea what the fuck no entiendo ok vamos a ver vamos a postular no a lo que vamos a hacer vamos a hacer un plan lo que vamos a hacer es vamos a tomar un auto vamos a empezar a atropellar gente a ver a ver si nos suben las estrellas rápido aunque no dure ni dos minutos o sea me pasé un buen rato solo con con una estrella entonces cuando consigo la dos ahí viene aparece un tipo aparece un buen samaritano con una nueve a dispararme no comprendo no comprendo es como que no quieren que yo cumpla mi objetivo de de oírle a la poli y hacer una desgracia radio off voy a tener que tomar un curso de manejo porque wey ahí va esta hippie caminando toda muy ella hola soy moisés y ya ando atropellando gente estoy buscando estrella de buen asesino jeje hola señor chao fue un placer atropellarlo no o sea y es que no me ponen ninguna estrella o sea estrellas donde están ok vamos a darle a mapa y vamos a ver a dónde tenemos que ir para conseguir una pinche estrella algo que sea céntrico en el próximo video vamos a ir a la casa de jay c a ver qué tal y a mi casa pero en esta ocasión quiero ver si puedo aguantar un buen rato con un par de estrellas huyéndole a la policía chicos vamos a ver yo supongo aquí suponiendo a ver mire 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 qué mapa más grande creo que luego podríamos desbloquear este de por aquí eso creo yo este es el mapa del juego luego vamos acá y a todos esos lados pero bueno lo que queremos ahora es joder con la policía tíos queremos joder a la policía pero no puedo no encuentro policías por aquí vamos a ver tiene que ser lejos de la casa de jay c para que el pana no me caiga atrás vamos a ver si lo hacemos en esta área de aquí en esta área de aquí ven aquí 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 ok vamos a ir a ese punto a ver si podemos hacer algo vámonos tranquilamente me cago en la puta es que digo me cago en la puta no puedo decir eso es que no puedo manejar sin chocar o sea tengo que chocar obligatoriamente vean 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 o sea yo no puedo doblar sin chocar tíos es algo vergonzoso ahí viene un carro de policía aquí espéreme señor que quiero ser un lío con usted que creo que sí 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 ya me subieron una estrella que lo que es mi viejo venga acá venga venga présteme esa mueve que usted tiene ahí tú no te mueres tú no te mueres tú no te mueres ven acá ahí una nueva contra otro poli otro y otro más tú no querías poli ven acá ven agarra ahora bueno chicos tenemos dos estrellas tenemos dos el hueso mira mira es que no voy a aguantar nada wey no pude pasar de dos estrellas otra vez no pude pasar de dos estrellas tío no lo puedo creer o sea solo fueron dos y ya había cinco polis ahí vamos a intentarlo una vez más a ver si podemos llegar a cinco estrellas sin morir que lo que mi loca me acaben yo tengo una afición con las mujeres así que vamos a ver este pana que está aquí que lo que es mío ay 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 big no 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 quiero tu moto no quiero tu moto solo quiero pelear solo quiero pelear mira otro poli ahí donde está de pala y entro en algo así a ver vamos a quitarle el alma al poli para defendernos ay 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 no podemos dejar que nos disparen es lo es lo correcto que ha habido ahí una ambulancia en serio que hace la ambulancia aquí tan rápido tío esa tía que quiero para que vengan más de tus amigos vamos me siento barbado vamos a ver es obvio que ahora deberían de llegar ahí llegó otro tenemos dos estrellas tenemos dos estrellas tenemos dos estrellas tenemos dos estrellas el poli cree que me está atajando ok ok vamos a fiarlo vamos a bajarnos del vehículo vamos a bajarnos del vehículo y vamos a dispararle a este tío que lo que es mío buf ey pero que duro ah tenemos otro poli muerto y vamos a ver mira este wey se quiere hacer el héroe me querían atropellar espere que espere que espere que espere que espere la gente anda loca acá que lo que hice este pana me acabo ahí que lo que mira 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 tú lo que quieres y te vete te encuentras si no te va ahora te chanceo no te va ahí vete vete o te va o te va porque está como frisado ve ya dio la vuelta sigue chocando el pendejo viste ve acá ve que yo se lo que te pote a ti ve acá ve que tú me dio patilla ahora sí me chocó el muy cabrón este ahí no me cago en la puta corre corre no mierda abuela corre corre tío que te van a matar ey dios espera 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 me voy a esconder aquí me voy a esconder aquí le voy a apuntar y lo que me van a matar no chicos no no puedo pasar del pinche nivel 2 bueno chicos lo vamos a dejar hasta aquí en el próximo vídeo vamos a intentar pasar del nivel 2 y visitar la casa de jayzi así que nada os espero que les haya gustado mucho este intento de llegar al nivel 2 en san andrea estamos aquí en el hospital no o sea que me dio muchísima brega solamente llegué a dos estrellas espero en el próximo vídeo llegar a cinco estrellas y que me mate y huir de la policía en lo que juego un poco más y me aprendo bien los controles para poderlo hacerlo bien así que nada espero que les haya gustado mucho este vídeo nos vemos en un próximo vídeo wey y chao chao vamos a ver tío vamos a ver qué pasa aquí wey dónde estás dónde estás necesito polis necesito polis necesito polis pinche polis